¡Hola señores! ¿Qué onda? Vamos a probar a hacer una tortilla. Es la primera vez que la hacemos. ¿Cómo es este volado? ¿Te gusta el relajo? Redondearla, redondearla. ¿Cómo es? ¿Qué onda? Aquí miren, probando. Es que no sé cómo es este volado. ¡Saluditos! Se queda uno de ustedes ahí, ya saben la dinámica. Señores, no se ahueve si su señora se va y usted no haya como hacerlo y le gustan las tortillas. ¡Póngase señores! ¡Póngase de todas maneras! Tenemos manitas también, ¿verdad? ¿Como es para otro lado? ¿Para aquí o para allá? No, ahí así, dale, dale. ¿De qué yo lo debo? Dale, dale, dale. El chiste es ponerse, ¿verdad? No, ya no encuentro fallas en su lógica. Ahí va, mira, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, chale. El sistema es tirar la masa. Es dándole forma a la masa. Se va muy padre. Se va a subir para arriba, se va a bajar para abajo. ¡Papá! ¡Papá! Señores, amalitas de Dolores, feliz jueves. Hoy es jueves. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, sabe que no debe salir a ningún lado. ¡Papá! 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 Tengo tanta fuerza que hasta me da nervios tocarla más. ¡Papá! ¿Papá qué qué? ¿Verdad que es difícil moler? Es difícil, pero el problema, o acordate que nunca nadie se ha prendido, ¿verdad? Ya uno puede prender. Y aquí se doblan, ¿no? Dale. ¿Dale qué? A estirarla. No, yo no creo que le falta. Es que así es que la verdad... No, déjelo, déjelo, déjelo. ¿Tiene manos también? ¡Ja, ja, ja! Señores, ya saben, pónganse a hacer tortillas, no se agueve. Ahí estás, ahí estás, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Pero irle redondeando con la otra mano, a darle forma de... ¿Sí? Redondita, ajá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, de morir! Hay gente, hay mujeres que ni en qué sea el pedazo de plástico no lo saben hacer. Ni en qué sea en nylon. Ni en qué sea en nylon. Ni en qué sea en un plástico la saben hacer. Pues sí, pero vaya, mi mamá, le preguntó a mi mamá que por qué la estaba haciendo en nylon, y me dice que... Eh, que así las quiere ella en nylon. Quedan un poco más delgadas. Ajá. Pero que de que las puede hacer así, a mano, pura mano, si las hace. No, ella sí puede hacerlas a mano también. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, y me gusta, me quedo, además... ¡Ja, ja, ja, ja! De luce ... De luce, de luce, de ruce. ¿El Come Citik, que me gusta, ojo cabelos? Que fina España que quedó Anna McDonald. ¿Qué le llama mamá ya quedó? Madre Como que es hojaldra Las primeras tortillas señores Como que es de las hojuelas Y el tío ha visto que la hacen a pura mano así Como cuando echan la compulsa Ahí está señores, dice mi madre Y hasta pedorra te salió Ni modo cheles Pero imagínense ya Pues está ahí, me imagino ya Ya cocida, se va pues Así que señores ya saben Dale like, dedito arriba Comenta y pues si has hecho Tortillas no te mueves papito, usted Usted también tiene manos y pues nada No se mueven, no porque estar en Estados Unidos Usted se va pues a huevar Y no va a hacer tortillas, así que pues Señores gracias por todo el apoyo Nos guachamos, salud